¡Vamos a ver quién es! ¡Vamos a ver quién es! ¡Ah, amigos! ¡Es que visitó el estero aplastado! Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail, chicos! ¡Se han bienvenidos una vez más a un video donde abriremos una caja secreta y misteriosa! Amigos, como ya saben, ya tenía bastante tiempo que no abriamos una caja secreta y misteriosa en este canal, así que dije, creo que llegó el momento. Ustedes me la han pedido y, bueno, para eso estamos aquí, chicos, porque hoy abriremos la caja secreta y misteriosa de Skibity Toilet. ¡Así es, amigos! Tenemos aquí una caja secreta y misteriosa de Skibity Toilet, chicos, pero esperen. ¿Esto no pesa? Andy, es que esto no pesa. Esto no pesa, a ver. Vamos a abrir esta caja, chicos, porque ustedes saben que a mí me encanta abrir cajas secretas y misteriosas. Y obviamente teníamos que abrir esta caja. Vamos a abrir la caja y... ¿Qué? ¡Está vacía! ¡No te lo puedo creer! Sabía que estaba vacía porque cuando la cargué no pesaba nada. Esta caja está vacía. Me han troleado, chicos, me han troleado porque no trae nada la caja. ¿Y ahora qué vamos a grabar? No sé. ¡Esperen, amigos! ¡No es cierto, es broma! Obviamente, esta caja está vacía porque... Chequen esto, chicos, es la primera vez en este canal que abriremos una caja muy especial. Porque, vean, chicos, ¡vean esto! ¡Oh, my God, amigos! Tenemos una caja súper especial de Skibity Toilet. Pero, vean, tiene la forma Skibity Toilet. Vean, vean, y está bien grande. Es de mitad baño. Chicos, esta caja es la primera caja en este canal que tiene la forma de, bueno, el personaje que vamos a abrir. Así es, amigos, ustedes ya conocen quién es Skibity Toilet. Son estos personajes inodoro o taza de baño, no sé cómo lo llamen. Que se hicieron muy virales y, básicamente, sale en la cabeza y hay batallas súper épicas. Y yo sé que ustedes ya lo conocen. Así que, chicos, llegó el momento de abrir esta caja. Está muy extraño, amigos. No sé cómo abrirla. No sé si cortarlo por aquí o cortarla por acá o darle de golpes. Bueno, aquí en México esto parece una piñata. Así que, chicos, tenemos dos opciones. O la rompemos a golpes o la rompemos a golpes. Pero no creo, amigos, no creo que se rompa. A ver. No, chicos, no se va a romper. Yo creo que vamos a tener que hacerlo, no sé, corta. ¡Ande, ya le vas a Skibity Toilet! ¡Déjenme a Skibity Toilet! Chicos, miren, acá atrás tiene un hoyo, tiene un agujero. A lo mejor por aquí hay que ir sacando las cosas. Este está muy extraño, chicos. A ver, vamos a sacar cosas. ¿Qué es esto? A ver, amigos, está saliendo papel de baño del Skibity Toilet. ¿Es en serio? Ok, tiene sentido. Tiene sentido porque, bueno, es una taza de baño. Y, pues, está saliendo papel de baño, ¿no? No me la creo, chicos. Miren, ya tenemos papel de baño. A ver, todavía hay más. ¿What? ¿Por qué? Vean, chicos, salió papel de baño. Vamos a meter... ¡Oh, sí! Sí, en efecto, hay cosas adentro, chicos. Hay cosas adentro. A ver, ¿qué es esto? Es que no va a salir. No va a salir, chicos. Yo creo que hay que agrandar esto. A ver, chicos, ya agrandamos esto. Ahora sí. Creo que por aquí sí va a salir todo lo que hay. A ver, vamos a sacar esto primero. Y... ¿What? ¿Qué es esto? En la cara de Skibity Toilet. ¿Qué es esto, amigos? Vamos a abrir esto. Vamos a ver qué es esto. Oh, my God, chicos. Es una playera. Vamos una super playera de Skibity Toilet. A ver, aquí está la cabeza. Aquí está la taza de baño. Y aquí dice Skibity Toilet. Chicos, oigan, está bastante genial, ¿eh? Está bastante bonito el diseño. Miren, 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 miren. Yo creo que... Yo se lo vi usar. Bueno, se ve muy extraño que salga a la calle con una playera que tiene una cabeza y una taza de baño. Pero... Solo quienes lo han visto reconocerán en la calle quién es este épico personaje. Así que me parece bastante bonita. Me gustó mucho. La vamos a dejar de este lado encima del papel de baño que encontramos. Y vamos a ver si trae algo más. No, no me la creo, chicos. No. No. No me la creo, amigos. No, es que a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos hablando de inodoros, de tazas de baño. Obviamente tenía que haber algo que identifica una taza de baño. Pero es que no creí que viniera, en serio. No me la creo, chicos. Amigos, tenemos un papel de baño. Ay, qué bueno, lo necesito. No, 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 pero... No, 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 pero lo necesitaba. No, pero es que ese es de Esquibito. No, es que lo necesito. No, no, Andy, Andy, pero lo vas a usar. No, es que... No, Andy, Andy. Andy, regresa con el papel de baño. Amigos, Andy se acaba de meter al baño. Andy, sal de ahí. Devuélveme el papel que acabamos de sacar de la caja secreta y misteriosa de Esquibito. Andy, Andy. No puede ser, chicos. Ven, quedó esto. ¿Qué? ¿Qué hiciste con todo el papel? Pues, ¿qué fuiste a hacer? Se me cayó a la taza. Se me cayó. Hiciste, hiciste mucho... Hiciste mucha popis. Mucha popis. No, ya, devuélveme el papel. No, es en serio. ¿Qué? ¿Qué? Ok, amigos, vamos a dejar el papel de baño que Andy me devolvió de este lado. Y vamos a ver qué más trae esto. Espera, sí, sí trae algo más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, yo sé qué es. ¿Qué es esto? Es como un peluche. ¿Qué bien? Vamos. Oh, no puede ser. Speakerman. Son los hombres bocinas, ¿no? Es el hombre bocina. Miren, 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 miren. Es bastante, bastante grande. Vean, vean, vean. Aquí está y aquí está enojado. Genial, chicos. Es el hombre bocina. Yo sabía que me tenía que salir al menos un peluche aquí en esta caja. Así que vamos bastante bien, miren. Aquí está el hombre bocina. Tenemos aquí el papel de baño. Vamos a meterlo aquí al papel de baño. No, miren. El hombre bocina ha sido atrapado por un papel de baño. No, 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 no. Se cayó. No puede ser. Bueno, chicos, bueno, vamos a rescatarlo. El papel de baño lo vamos a guardar porque sí nos será muy útil. Así que vamos a dejarlo a este lado. Y bueno, chicos, que me gustó mucho este peluche. Vean, está bastante bonito, está bastante bonito. Aquí está su cabecita, bocina. Aquí está su trajecito, la corbata, no podía faltar. Y vean, está bastante, bastante bien. Es grande, como dice el tamaño. Y me gustó mucho, me gustó mucho. 10 de 10, chicos. Soy muy feliz porque tenemos un peluche. Descrito, bueno, del hombre bocina. ¡Speaker man! Vamos a ver si sale otro enemigo. Vamos a sacar esto. A ver. Vamos a ver si sale algo. Oh, espera. Sí, acabo de sentir algo. Sí, sí, sí. Sí, espera. Se atoró. Se atoró con algo. Espera. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Quién es este, chicos? ¿Quién es este? Sí, se me hace que es otro peluche. ¿Miren? Es otro peluche. A ver, chicos, si ustedes ya reconocen quién es, déjenmelo en los comentarios en este momento, chicos. Puedo darme un comentario quién creen que sea. Vamos a ver. Y ahorita que lo abra vamos a ver si la tiraron. Además, chicos, tienen que dejarme un buen like en este video, en este momento, para que lleguemos a más de 30.000 me gusta. Además que si le das like y te suscribes en este momento, tendrás mucha suerte esta semana. Así que suscríbete y dale like a este video. Vamos a continuar abriendo esto. Vamos a ver si ustedes le atinaron. Vamos a descubrirlo. Vamos a ver. Estamos abriéndolo. Y aquí está, amigos. Aquí tenemos a uno de los personajes más icónicos. De Skibidi Toilet, la serie. A ver, chicos, le atinaron a quien ustedes pusieron hace unos minutos. Según yo, este es el titán. Pero no sé, chicos. Díganme si estoy en lo correcto. Creo que sí es el titán. Si no es el titán, pues ya me equivoqué. Pero según yo es el titán. Porque este es más poderoso que este. Así que, chicos, díganme de estos dos. ¿Cuál es su personaje favorito? Pónganmelo en los comentarios. Andy, ¿a ti igual te gusta? A mí me gusta más este. ¿Este te gusta más? Muy bien, chicos. Este le gusta más a Andy. A mí, en lo personal, también me gusta más este. Pero bueno, de todas maneras, ¿qué pasaría si este y este se enfrentan? No, pero son amigos. Son a este. Vamos a descubrirlo. Batalla del titán versus Speaker-Ban. Pelea, pelea, pelea. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ya, ya, ya. Andy, Andy, ya. Andy, Andy. Andy, ya. Ya, 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 ya. Vamos a dejar ambos de este lado, chicos. Vamos a dejarlos aquí. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Vamos a continuar abriendo la caja secreta y misteriosa de Skibit Doilet. La verdad no sé si todavía tenga algo más. A ver. Están asomando, pero no sé. Creo que sí. Espera. Creo que sí hay algo más. ¡Oh! Vamos a ver si encontramos otra cosa. ¿Por qué hay unas papitas? ¿Qué es esto? Ok. No, no tengo idea por qué hay unas papitas dentro de Skibit Doilet, pero me las voy a comer. Me voy a comer una. ¡Mmm! Muy rico. Muy rico. ¿Pero por qué hay unas papas aquí adentro? Alguien me puede decir por qué. Toma, Andy. Toma. Te mereces una. ¡Solo esto! Chicos, no tengo idea por qué apareció eso. Espiren, espiren. ¿Qué es esto? Son dulces. ¿Por qué hay dulces, amigos? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay dulces en este lugar, chicos? Hay que me explique, por favor, en los comentarios por qué hay dulces aquí en esta caja de Skibit Doilet. No lo entiendo, chicos. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, tenemos paletitas, tenemos chocolatitos y tenemos unas barritas. Así que está bastante, bastante genial. Me gusta. Para que después de terminar de abrir todo esto, me ponga a comer. Me gusta. Vamos a ver si encontramos algo más que no sean dulces. Entonces, esperen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Esperen. No me digan qué es. No me digan qué es. ¿Es cámara? ¿Es el hombre cámara? ¿Sí, no? Sí, es una cámara. Sí, es una cámara, ¿no? Vean, vean. Está genial, chicos. Es una cámara. Es una cámara. O sea que, a ver, necesitamos que a fuerza nos salga Skibit Doilet, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Si no, ¿cómo se va a hacer esta guerra? A ver, aquí está el hombre cámara. Y miren, chicos, aquí se le abre así. No sé por qué, pero se abre. Ah, porque es de esas cámaras que le abrías aquí para agarrar. Oh, y le agarras así. Entonces, estamos grabando, chicos. Estamos grabando con el hombre cámara. ¿Dónde estoy grabando? Y Annie me está grabando a mí. Ok, chicos, a ver, recapitulamos. Tenemos al hombre cámara, tenemos aquí a este y tenemos aquí al otro hombre bocina. Tenemos la playera, muchos dulces y un papel de baño, chicos. Me ha gustado muchísimo hasta ahorita estos peluches. Han sido mis favoritos. Vamos a ver si encontramos otra cosa. A ver. Esperen, esperen que... Más papel de baño, amigos. ¿Qué? A ver. Oh, ya encontré algo, ya encontré algo. Ya encontré algo. A ver, esperen. Ahí está, ahí está. Es blanco, chicos. Es blanco. Es blanco. No puede ser, amigos. No puede ser. Póganme en los comentarios en este momento quién creen que sea. Tienen cinco segundos para darle like al video, para suscribirse y para poner quién creen que sea este personaje que vamos a abrir en este momento, chicos. Tienen uno, dos, tres, cuatro y cinco segundos. Ahora sí, chicos, vamos a abrir esto que yo siento que es un peluche otra vez. Vamos a ver quién es. Yo sé que ustedes ya lo conocen, ya lo pusieron en los comentarios, ya lo hicieron, así que... Pero bueno, hasta que no lo saquemos, no sabríamos quién es, chicos. Vamos a sacarlo. Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es, amigos. Es Esquibitoilet, pero aplastado. Pero es un salami. Pero es un salami, amigos. Es Esquibitoilet aplastado, vean, vean. A ver, ¿qué pasó aquí? Creo que hay que darle forma. A ver, vamos a darle forma a este Esquibitoilet. Se ve muy raro. Se ve muy, muy raro. A ver, chicos, esto. Este es el Esquibitoilet más raro que he visto en toda mi vida. Es el más raro. A ver, chicos. Pues, ¿qué les puedo decir? Se cae. Qué fail está este Esquibitoilet. Bueno, si lo ponemos en este hoyo. Ahí está. A ver, amigos. Se supone que aquí tenemos a un Esquibitoilet gigante. Y aquí tenemos a un Esquibitoilet chiquito. A ver, ¿cuál te gusta más, Andy? Eh, este. El granote. A ver, chicos, ¿cuál le gusta más? ¿El gigante o este? Este se cae. Ok, chicos. Está bastante bonito. Está bastante bonito. Solo que, bueno, como que no se puede parar. Y la taza de baño está un poco rara. Pero a ver, ¿lo podemos cerrar? Miren, amigos. Aquí está, miren. Aquí está el meme. Amigos, tenemos aquí al famoso Esquibitoilet. Tenemos aquí a los demás personajes. Aquí un papel de baño también. Vean, vean. Están bastante bonitos. Están bastante bonitos. De los cuatro, ¿cuál les gustó más? A mí, mi favorito fue este, definitivamente. Este fue mi favorito. Pero, bueno, amigos. Todo esto es lo que salió en la nueva caja secreta y misteriosa de Esquibitoilet. Esto estuvo bastante interesante. Vean, es como, no sé, para golpearlo y ver si tiene dulces. También aquí tenemos el peluche de Esquibitoilet. Bastante raro, pero está bonito. Está aplastado. Como ya me han llegado muchos peluches, aplastado. También tenemos a este, este de aquí, este de acá. Nos llegaron algunos dulces. Eso no tengo idea por qué. Si ustedes me lo dicen en los comentarios, yo seré muy feliz. También tenemos la playera que nos llegó. Esta me gustó muchísimo. Esta definitivamente la voy a usar. Y un papel de baño no podía faltar, chicos. Porque, bueno, Esquibitoilet es un inodoro. Así que un papel de baño, pues, tiene todo el sentido del mundo. Pero, bueno, amigos, hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben que me pueden apoyar con su suculenta, manito arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte porque hacemos videos todas las semanas. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentes y nos vemos en el siguiente video. Chao. Ahora le voy a dar un golpe a Esquibitoilet. ¡Suscríbete al canal!